Bueno, también tenemos aquí a Alejandro. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Qué tal, Karen? Pues, efectivamente, lo dijiste muy bien, Karen, somos lo que comemos, pero desgraciadamente cada día comemos peor. Sí. Entonces, la gente cada vez tiene más enfermedades, cada vez tenemos más enfermedades más jóvenes, o sea, ahora hay niños y jóvenes muy enfermos, desgraciadamente es porque la alimentación cada vez está más procesada, cada vez le ponen más colorantes a la comida, la tecnología va avanzando y también la tecnología de los alimentos va avanzando, pero eso no es natural, no es bueno para la salud y por eso vemos tantos problemas de salud. La diabetes tipo 2 no debería de existir llevando una buena alimentación, es decir, el tema de hoy, la neuropatía diabética, pues, se puede erradicar completamente llevando una buena alimentación, pero, bueno, vamos directo al tema. Sí, claro que sí, bueno, este, vamos a comenzar sobre todo, pues, explicando qué es la neuropatía diabética. Bueno, este es un daño en los nervios que se produce al tener diabetes. Entonces, toda persona que sea diabética corre el riesgo de tener este padecimiento. Se dañan tanto los nervios y es en general, porque muchas veces creemos que los nervios son nada más las manos, por ejemplo, o el sistema nervioso, pero tenemos nervios en todo el cuerpo. Por eso, la diabetes es una enfermedad muy peligrosa, porque puede afectar muchos órganos si no la controlamos de la manera adecuada. Entonces, la neuropatía es esto, daña todos los nervios y produce incluso, pues, bastante dolor. Entonces, sí es importante que si ya estoy empezando a tener muchos problemas por la diabetes, pues, que empecemos a cambiar los hábitos de alimentación. Normalmente, se da más en lo que son las piernas y en los pies. Por eso, mucha gente diabética dice, ay, no, los calambres son horribles. Me dan horrible en la noche, incluso mis dedos se me deforman. Pues, es una neuropatía diabética. Entonces, necesitamos empezar a controlar la diabetes, la glucosa, pues, para que los nervios no se inflamen y que no cause estos dolores o estas incomodidades que, pues, sí son bastante fuertes y que llegan, pues, incluso a doler bastante. Entonces, con una buena alimentación podemos controlar bastante, bastante este padecimiento. Por eso, este programa es muy interesante porque muchas veces creemos que la neuropatía solamente es con medicamento, ¿no? Porque me duele muchísimo. No, también es la alimentación. Por más medicamento que tomemos, si no tenemos una buena alimentación, este padecimiento va a seguir, va a continuar y puede que hasta empeore. Entonces, es importante la alimentación. Y es que también no solamente afecta un poco los nervios. O sea, hay personas que de plano incapacita, o sea, es un dolor o es una molestia tan fuerte que incapacita que no puede ni siquiera, a veces hasta caminar bien, incluso a veces en las manos, tomar los objetos por esa, pues, los nervios tan dañados que están. Y en algunas ocasiones ya no hay como una mejoría porque es como un cablecito, como un cablecito de la luz, un cablecito de los audífonos, no sé. Ese viene siendo como representando el nervio. Entonces, cuando se empieza a dañar, hay veces que ya no tiene vuelta atrás, hay veces que está tan dañado que ya, pues, ya no se puede como recuperar al 100%. Entonces, queda como algo, pues, ahí, o sea, algo crónico. Por eso es bien importante que si usted empieza, o si tiene el problema de diabetes, no se espera que le dé una neuropatía diabética. O bien, si apenas está empezando, pues, hacer algo con la alimentación, por su salud, porque si no, eso va a ir empeorando. No crea que por tomarse una pastillita para el dolor va a dejar que la neuropatía se detenga ahí. O para la glucosa, ¿no? Porque también estamos muy, pues, acostumbrados a... Con el medicamento bajo la glucosa, pero sigo comiendo mal. Sí. Bueno, ¿no? Esto, obviamente, a la larga va a traer muchísimos problemas. Y es que también aquí hay un dato bastante importante. El 50% de las personas que se estudiaron en un, pues, en una investigación, el 50% estaba afectado con la neuropatía diabética. Es muchísimo, muchísima. Y, lamentablemente, en México, uf, hay infinidad de diabéticos. Entonces, sí es importante, pues, tomar en cuenta esto, porque, en serio, con la alimentación podemos evitar bastantes enfermedades. Y, bueno, también, por ejemplo, llega a afectar nervios del estómago, nervios del corazón, nervios, por ejemplo, de vías urinarias, y todo esto va llevando a, por ejemplo, insuficiencia renal, problemas cardíacos y entre otras cosas, que, pues, no creo que a la gente le guste estar enferma de una y otra cosa y que una cosa le desencadene todo. Entonces, por eso nosotros hacemos bastante hincapié siempre en la alimentación, en que se deben de cuidar los hábitos de alimentación para, pues, bueno, si ya se tiene el padecimiento y no se sabía, bueno, aprender y hacer un cambio, pero si no se tiene un padecimiento, pues, ¿para qué esperarnos a que algo surja? A que, a que, ay, es que mi papá tiene diabetes, yo también tengo diabetes. Se puede evitar. Sí, se puede evitar. ¿Y qué significa llevar una buena alimentación? Porque muchos nos están escuchando y dicen, bueno, pues, yo cuido mi alimentación porque me como solamente una bola de helado en la mañana, me como mi leche light, entonces la gente cree que se está cuidando, pero nosotros en el consultorio les damos una dieta, pues, muy diferente, muy natural, ¿no? Muy natural y por eso tienen muy buenos resultados, pero entonces hay que explicarle eso a la gente, qué no deben de comer y qué sí deben de comer. Ajá, esto sí es bastante importante, no es solamente me como una cucharada de nieve al día, no, o sea, sí tenemos que ser más conscientes de lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, siempre lo que va a ser nuestro gran aliado son las frutas, son las verduras, las leguminosas, incluso la tortilla, porque también la gente le tiene mucho miedo a la tortilla, es que se me sube mucho la glucosa, pero no le tengo miedo a los panecitos. A lo que le meten adentro de la tortilla. Exactamente, entonces, la tortilla no tiene la culpa, lo que tiene la culpa es cómo la consumimos, muchas veces es frita, efectivamente con carne, con mucho lácteo, con embutidos, que son los peores, entonces sí es importante empezar a consumir más frutas, más verduras. Oye, pero es que la fruta tiene azúcar, esto no me va a ayudar. Sí, sí tiene azúcar, pero es un azúcar totalmente natural, no es un azúcar procesada, es azúcar que tienen las frutas, hagan de cuenta que es como un combustible para nuestros órganos, hacen que se muevan, que tengan energía, que trabajen, es como la gasolina del coche. Si no le ponemos, pues obviamente el coche no se va a mover, es lo mismo con nuestro cuerpo, entonces no se sube la glucosa porque lo que ayuda es a que el páncreas trabaje de manera correcta. Eso ayuda a que nuestros niveles de glucosa se mantengan estables. En cambio, el azúcar refinada se hace totalmente lo contrario, que es directamente a sangre, y pum, se eleva muchísimo la glucosa. Y es que realmente lo que sube la glucosa no es el azúcar como tal, más bien son las grasas, eso es lo que sube el azúcar, porque mucha gente, estaba viendo un documental hace poquito, donde hablaba acerca de eso, que un médico decía, yo no sé por qué la gente no quiere comer fruta, no quiere comer nada de eso cuando tiene diabetes. Y él decía, si realmente la glucosa, bueno, la glucosa no se eleva por eso, se eleva más bien por todo lo que comen junto con la fruta. O sea, la gente le tiene miedo a la fruta, a la miel, le tiene miedo a veces a la tortilla, que porque me va a subir la glucosa, pero efectivamente no le tiene miedo al chicharrón, no le tiene miedo al refresco, no le tiene miedo a las carnitas, no le tiene miedo a esto que realmente va a provocar que la glucosa no se absorba adecuadamente y provoque daño en el páncreas. Entonces, hay que cambiar el chip literal, la mentalidad de decir, oye, bueno, la glucosa se me va a subir porque como fruta, no. Hasta puede comer mango, si le da miedo, bueno, no lo coma al principio, pero de verdad, hasta puede comer mango, hasta puede comer plátano, que son las frutas que peor les dicen que es la naranja, uy, no. Una naranja nada más y completa, no un jugo, porque pues en jugo me va a subir a glucosa y completa no. No tiene tanta lógica, pero a lo mejor por lo delgabacito y todo, pero pues póngaselo, no pasa nada, pero realmente no es que la fruta como tal le vaya a subir la glucosa. Es lo que come con estos alimentos, que luego, es que me comí un tocino con huevo y un jugo de naranja y se me subió la glucosa. Por la naranja. Por el jugo de naranja que me tome. Eso cree. No, es por el, es más, tú era ni siquiera por el huevo, a menos de que sea frito lo muy bueno, pues la aceite, pero del tocino, porque luego la gente, hay unos hot cakes con tocino. Es que el tocino no es dulce. No. Y entonces la gente se confunde. Sí, claro. Y cree que, bueno, pues si el tocino no es dulce, no se me va a subir el azúcar. Pero quiero aprovechar porque, para comentar esto, lejos de que el mango, la sandía, el plátano, o sea, lejos de que esa fruta no haga daño, nosotros en el consultorio damos un jugo de naranja con mango para ayudar al páncreas, para que se regenere el páncreas, para bajar la glucosa. Así la tratamos nosotros y con muy buenos resultados. Vean nuestros testimonios, infinidad de testimonios de diabetes, de insuficiencia renal, y los tratamos con frutas. Les quitamos el tocino y les damos fruta, porque sabemos que la fruta les va a ayudar a regenerar el páncreas. Y llevamos veintidós años, veintidós años con el consultorio y con muy buenos resultados. Entonces, si nos está escuchando, no se asuste con la fruta. Al contrario, la gente se enferma de diabetes por no consumir fruta. Exactamente. Y bueno, aquí también hay algo importante. También tenemos que realizar actividad física. Lamentablemente hoy en día hay muchísima gente con obesidad, malos hábitos, enferma, sedentaria, y siempre escuchamos lo mismo, es que yo no tengo tiempo, es que me la paso en el trabajo, pero no sé, salgo a las seis de la tarde y el resto del día sí hay que buscar algún tiempo para hacer actividad física. El otro día un paciente me dijo, él es diabético, y me dijo, no, pues es que yo antes no hacía ejercicio por los dolores que tenía. Pero ya que usted me dijo que era importante, pues empecé a hacer, ¿y qué cree, doctora? Traigo mi glucosa normal. ¿Y solamente por el ejercicio? Sí, claro, solamente por el ejercicio. Si lo combinamos con buenos hábitos de alimentación, no, hombre, ni les platico, va a haber mucha energía, va a mejorar la circulación, los riñones van a trabajar bien, el corazón va a estar totalmente sano, saludable, las arterias, el hígado, no, vamos a tener incluso hasta mejor humor, vamos a dormir mejor. Va a haber muchísimos cambios, entonces simplemente es querer hacer estos cambios, porque estamos muy acostumbrados a los pretextos, ¿no? Al yo no tengo tiempo, al yo no alcanzo a hacerme de comer, entonces es más fácil irme a comprar unos tacos a la calle. Hay que buscar el tiempo para poder hacer nuestros alimentos. Este paciente trabaja todo el día, entonces me dijo, pues la única manera en que yo me puedo acostumbrar a la alimentación es el fin de semana hacer todo. Perfecto, el punto es que nos demos el tiempo para hacer las cosas y que el resto del día, bueno, de la semana, pues hagamos algo por nosotros, ¿no? Entonces sí es importante también el hacer actividad física. Treinta minutos diarios, ok, treinta minutos no los tengo, quince, con quince minutos con que empecemos lo vamos a empezar a hacer un hábito y poco a poco vamos a empezar con media hora, cuarenta minutos, la hora, entonces sí es importante empezar a hacer cambios. Que yo no puedo dejar la carne de un día para otro, porque eso también pasa. Ok, por lo menos una vez a la semana hay que dejar carnes, lácteos, harinas refinadas, azúcares refinados. A la siguiente semana, bueno, que ahora sean dos días. A la siguiente tres y así poco a poco y lo vamos a ir haciendo un hábito de igual manera, vamos a acostumbrarnos a sentirnos bien, porque hay gente que ya se acostumbra a sentirse mal. Entonces eso también es malo, ¿no? Incluso mucha gente dice es que es bien, pues raro sentirme tan bien. Me siento hasta otra persona porque me siento con mucha energía, con mucho humor, me cuesta, más bien no me cuesta levantarme, me duermo súper temprano. Me siento otra persona porque es súper raro sentirme bien. Esto me lo dijo una vez una paciente. Y yo digo, guau, qué mal estamos acostumbrados a, pues es normal estar inflamada. Pues es normal tener adormecimiento todos los días de pies, de manos, de cabeza. No, no es normal. Entonces sí es importante empezar a hacer estos cambios para poder recuperar nuestra salud. Y algo bien importante también, muchas veces la gente, como comentábamos al principio, dicen, bueno, es que yo no tengo tiempo de cuidar mi alimentación y prefiero tomar pastillas. Ok, pero va a llegar un punto en el que no van a tener opción. O sea, que se van a tener que cuidar, quieran o no quieran. Y es lo que, bueno, es lo que yo sí, es mi pensar, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Yo no estoy enferma, no tengo ningún problema. ¿Sabes qué? Me voy a cuidar para no enfermarme. Prefiero cuidarme ahorita. Y a lo mejor decir, ay, una vez cada mes o una vez cada dos meses me descuidé. Pero cuidarme, pues, la mayor parte del tiempo, que a lo mejor hay personas que pudieran hacerlo de esa manera. Y después decir, pues no me enfermé hasta los ochenta años, me dio algún padecimiento. A decir, no me cuidé. Y a los treinta años ya tengo diabetes. Y ya no puedo comer nada. Y ya, exactamente, hace poquito, este, una, una amiga mía, tiene mi edad, y ella me decía, me dice, ay, es que, es que ya no es lo mismo que antes. Ya ahorita ya no puedo comer nada picante, porque luego lo siento agruras, luego luego, este, me arde el estómago, luego, luego me empezó a decir eso. Y es una persona que anteriormente comía, pues, muy, bueno, todavía, muy mal, este, muchas refrescos, este, muchas grasas, papas, grasas, todo eso. Y que ahorita no puede consumir picante, porque luego lo trae agruras, porque luego, luego trae reflujo. Y ella me decía, es que ya no, ya estoy grande. Y yo me quedaba pensando, yo tengo tu misma edad y yo no tengo ese problema. Pero, pues, es que volvemos a lo mismo. O sea, yo, era lo que yo siempre platico, cuando a mí me preguntan, yo digo, mira, yo prefiero ahorita cuidarme y no tener problemas que tiene normalmente o comúnmente, porque no es normal comúnmente, personas de mi edad, no tenerlas ahorita y a lo mejor tenerlas en otros 20, 30 años más. Claro, es que al cuerpo no se le puede engañar. Exacto. Pueden engañar al doctor, a sus papás, al maestro, a todos, pero al cuerpo no se le engaña. Si uno no cuida su cuerpo, pues, el cuerpo le va a cobrar la factura. Exactamente. Hay una idea muy equivocada y a veces me da risa, a veces me da ganas de llorar, que dice, pero si de algo nos vamos a morir, pues, vamos a disfrutar, a comer de todo y ya, este, ya, si me muero, pues, ya, este. Ya disfruté. Ya disfruté. Ya disfruté y de todas maneras todos nos vamos a morir. No, la cosa no es, este, la cosa no funciona así, ¿no? Hay que cuidarse para llegar a los 50 o a los 100, a los años que debamos de llegar, pero llegar con una buena calidad de vida. Claro. Pero si a los 30, si hemos comido, este, como basurero, o, este, o hemos, o hemos agarrado nuestro cuerpo como basurero, o sea, le metemos toda la basura, pues, claro que a los 40 ya vamos a, el cuerpo nos va a cobrar la factura y nos puede dar un infarto, nos va a dar alguna enfermedad crónico degenerativa como diabetes, como insuficiencia renal, y entonces es cuando la gente se empieza a cuidar. No, empiece a cuidar desde ahorita. Ahora, de todas maneras, si ya usted tiene diabetes, hay manera de, de, de erradicar eso con una alimentación un poco más estricta, o sea, ya los invito a que vayan al consultorio, les vamos a dar una dieta especial con, este, plantas medicinales especiales para, pues, para combatirle cualquier enfermedad, sobre todo diabetes, insuficiencia renal, tenemos muy buenos resultados. Y, y algo también bien importante, ¿no? Morir completos, porque también mucha gente. Ay, sí. Ya no tiene un riñón, ya no tiene la vesícula, ya no tiene matricio ovario, ya no tiene, ya sí, ya sí se van acabando, entonces también eso es importante, el que no nos quiten órganos, porque todos los órganos son fundamentales. Si quitan alguno, pues, ¿qué va a pasar? Va a haber un descontrol, eso muchas veces no nos lo explican, y pues nos dejamos guiar, ¿no? Pero todo órgano es fundamental. Si nos quitan algo, el cuerpo de alguna u otra manera tiene que hacer esa función, entonces ahí empiezan los descontroles hormonales, empiezan, bueno, empiezan infinidad de cosas, entonces, y sí es importante también esta parte. Y algo que también tenemos que mencionar, la neuropatía diabética en muchas ocasiones se presenta con diarreas. Esto también quiere decir que ya los nervios del tracto digestivo ya están débiles, ya no están funcionando. Muchas veces el paciente diabético dice, pues es que yo comía cualquier cosa y diarrea, comía esto y diarreas, y diarreas, y diarreas. Y también el tracto digestivo se afecta mucho por los niveles de glucosa altos, entonces también hay que tener cuidado, porque imagínense, ningún alimento lo están aprovechando, todo lo están tirando, entonces ahí vienen muchos problemas de pérdida de peso, por ejemplo. Y también una parte de la neuropatía diabética es pérdida del músculo. No sé si se han fijado, pero muchos pacientes que están descontrolados en glucosa y en alimentación, tienen las piernas muy, muy flaquitas, y les cuesta mucho trabajo pararse, caminar, tienen muchos dolores de cadera, de glúteos, porque incluso se va perdiendo el músculo. Si se pierde el músculo, de verdad va a llegar un punto en donde ya no puedan ni caminar. Entonces, sí es importante también cuidar esta parte del músculo y que podamos tener, pues, una vida normal, ¿no? Sí. Así es, y por eso los seguimos invitando a que nos visiten. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos de lunes a viernes, de nueve de la mañana, a cinco de la tarde, con horario corrido, y el día sábado, de nueve de la mañana, a dos de la tarde. El número telefónico del consultorio, cuatro siete 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 trece cero cuatro noventa y uno. Y bueno, desafortunadamente, se nos ha ido el tiempo del programa. Esperamos que haya sido de su agrado, que le ha ayudado bastante toda la información que le dimos el día de hoy para que empiecen a cambiar sus hábitos de alimentación. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las nueve de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por la noventa y cinco punto cinco de FM. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias, licenciada Vanessa. Nos escuchamos mañana. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!